Ponerle un alto a la trata de personas es lo que busca el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Por esta razón lanzaron la campaña Vamos a Cuidarnos Juntas del Delito de la Trata, para poner en alerta a organizaciones, autoridades y posibles víctimas de este delito. La trata de personas es una forma de esclavitud sexual o laboral que involucra el secuestro de seres humanos utilizando el engaño o la violencia. Según informes de autoridades y organismos internacionales, las principales víctimas de trata de personas en Nicaragua son mujeres, adolescentes y niños, que en su mayoría terminan siendo víctimas de la explotación sexual comercial dentro y fuera del país.